hey qué tal fans de este casi se me ve la cara casi se me ve la cara este vídeo es más para mostrar la cara que no sé qué cuánto es de noche no se va a ver bien mi cara estoy tapando la cámara pero primero como es mi canal quiero mostrar la cara de liam miren acá está liam espera acercate la cámara creo que me vio bueno no te vendían este santiago es eso el spinner como bueno si esta es mi cara ten a ver esperando un segundo acá no se prende esta luz pero me quedé sin luz pero miren tengo un spinner con luces bueno este vídeo era más que nada para mostrar para mostrar mi cara y se cortó la luz se cortó la luz no puede ser bueno al menos tenemos los spinners para iluminar bueno bueno chicos este fue el vídeo muy cortito bastante corto diría yo pero no tengo ganas de editar no tengo ganas de editar así que despídense con mi cara y con mi spinner con luces así que adiós